Y seguimos en la buena compañía de Noel Torres, quien hoy nos visitó en Acceso Total. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy contento de acompañarnos por acá a Nueva Cuenta y saludando a todo el público de Acceso Total. Una invitación muy especial para este fin de semana, ¿no? Así es, claro que sí. Mañana sábado vamos a estar en el poterio de Curajay para que toda la gente nos acompañe por allá. Quiero darles gracias también a la gente por el apoyo, ¿no? Que ha apoyado el disco de ayer a hoy y también de Llegamos, Estamos y Seguimos. Ya próximamente viene el siguiente material titulado La Estructura y para que lo espere la gente también. Oye, por ahí en ese tema que nos estabas cantando hoy, hablas de los amigos. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Yo pienso que los mejores amigos son los que están contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Yo pienso que eso todo el mundo lo sabe y yo pienso que los amigos, mis mejores amigos serían mis padres y mis hermanos, la familia. ¿Tienes amigos muy cercanos realmente dentro del medio, colegas? Sí, tengo bastantes amigos, bastantes amigos del medio también que me llevo muy bien con ellos, ¿no? Bueno, pues nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y cuéntame, ¿tu acordeón es de los que tienen nombre? O sea, ¿tiene mi nombre? Sí, que esta se llama Lola, que pepita, que tú no la batizaste. Ah, no, pues la azulada, la vamos a poner. La azulada. ¿Qué tanto cuidas y quieres tú a tu acordeón? Pues bastante, ¿no? Yo pienso que es una de las cosas más importantes en mi vida y pues yo pienso que se le debe dar respeto, ¿no? Y cariño como se lo merece el acordeón. Claro que sí. Oye, ¿qué tan metido estás tú en las redes sociales? Bastante. La verdad me meto un poco más al Face, yo estoy adicto al Facebook, es donde entramos bastante. ¿Cómo estás en Facebook? ¿Noel Torres? Es facebook.com, diagonal, Noel Torres Promotion, para que toda la gente nos agregue ahí, ahí ponemos promociones, de repente cuando andamos de promoción también subimos fotos, como ahora que nos tocó andar aquí en Exceso Total, ahí ya subimos una foto, entonces estamos ahí al tanto, ¿no? Hacemos, regalamos discos de repente, se les informa las próximas fechas donde vamos a estar, así que ahí toda la gente puede estar sintonizada con nosotros a través de Facebook. Oye, yo creo que las fanáticas a lo mejor son un poco más atrevidas a través de las redes sociales, porque no te tienen enfrente. ¿Qué es lo más picarón que te han comentado por ahí? ¿Qué será, qué será? ¿Cuál de todas, dice? Que hay papacito, hay que quiero que me hagas un hijo de repente. Ah, ¿y tú contestas? Yo me quedo como, wow, no, pues nomás, gracias por la muestra de cariño de lo que digo yo. Y sí son más aventadas a través del Face, porque luego de repente me mandan un mensaje, y me toca ir a un show, y si ha tocado que me encuentro, de repente sí ubico a la persona que me mandó un mensaje, me mandó un mensaje, y nada, seriecita nada más. Ay, se les olvida. Bueno, oye, pues gracias por estar con nosotros, entonces, y que te vaya de maravilla en El Potrero mañana viernes. Es mañana sábado. Mañana sábado, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos mañana en El Potrero de Creja, y esperen el próximo disco, La Estructura, aparte de su compañero Noel Torres, y vámonos recio. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos!